I already know my sense that Mauricio Mancera impactó a la audiencia de hoy tras golpear accidentalmente a Andrea Legarreta pues estuvo a punto de desinflarle el pecho Andrea Legarreta es una de las estrellas más polémicas del matutino de Televisa y aunque no siempre recibe buenas críticas por parte de la audiencia es una de las presentadoras más queridas del programa donde recientemente protagonizó un tremendo incidente por culpa de Mauricio Mancera todo ocurrió durante la sección Fíjate Bien, de hoy donde apareció como invitada la entrañable villana de telenovelas Sabine Musier La dinámica estuvo a cargo de Raúl el Negro Araiza quien presentó una escena del melodrama de Televisa Que te perdone Dios donde Sabine interpretó a Macaria Ríos Tras cuestionar a Andrea Legarreta y a Paul Stanley sobre uno de los detalles de la grabación el equipo de la sensual esposa de Eric Rubín obtuvo la victoria por lo que Mauricio Mancera y Andrea Escalona se apresuraron a celebrar Sin embargo, el entusiasmo de los presentadores fue tal que Andrea Legarreta y Mauricio Mancera chocaron en pleno festejo, provocando que uno de los pechos de la conductora recibiera tremendo impacto Tras disculparse con la esposa de Eric Rubín, Mauricio dejó entrever que sus días estaban contados en el programa y, en tono de broma, lamentó que apenas le habían entregado el gafete Por su parte, Galilea Montijo se apresuró a señalar ¡Qué bárbaro! Descalabraste a Andrea Mientras Andrea Legarreta le mostraba a Sabine la zona donde recibió el golpe Mauricio Mancera aprovechó para despedirse de los miembros del elenco a quienes agradeció por los momentos compartidos en hoy y les deseó un feliz 2019 A continuación, te dejamos el vídeo para que no te lo pierdas con información de Radio Fórmula Hoy un 1 on, anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!